Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición de esta hora y 20 minutos. Y quería hacerle una pregunta, reflexión, sobre todo a cuento del final de la conferencia, donde, bueno, pues hubo una serie de risas y sonrisas un tanto extrañas por lo dicho. Entonces, esta es la pregunta, lo tuve que poner aquí para estructurarla. Al final de su exposición me dio la impresión extraña de un determinado desprecio hacia la mirada del llamado espectador pasivo, como si un día o sencillo, el profe sublime de filosofía, pudiese determinar cuál es la mirada buena o perversa del espectador objeto de crítica. ¿Qué razones aduce para este risible desprecio? ¿La misma actitud risible del espectador en una sala de exposiciones puede emparentarse con la actitud risible del oyente de esta conferencia? ¿Es producto inconsciente del pensamiento de baja alta cultura? Bueno, el espectador o es pasivo o no es. El espectador no puede no ser pasivo. ¿Qué va a ser si no es pasivo? De hecho, es de lo que cuida y su sociología y su historia apuntan en esa dirección. Es un sujeto pático, es un sujeto constituido en tanto que se deja hacer. No sé muy bien lo que está exactamente preguntándome, quizás sea probablemente un error mío de comprensión, pero me he permitido una cierta sorna a propósito del tratamiento turístico del visitante. Me he referido, sobre todo, a cómo hay una devaluación de la experiencia estética en el uso eminentemente hedonista de la recepción de la obra de arte. No todo consiste en que la obra se preste a sernos entretenidas. La relación con la obra a veces necesita de un dramatismo, necesita de una exigencia hermenéutica que no siempre el museo, la institución, los medios de comunicación están permitiendo ahora. Y yo creo que hay, francamente, una devaluación de esa recepción, lo que no significa, en todo caso, que yo me oponga a un proceso de democratización y de acceso a la obra de arte que viene desde el final del XVIII, cuando los museos se hacen públicos. Pero sí creo que no todas las obras deben ser vulgarizadas en términos de recepción. Y, en fin, estas imágenes que veíamos de Thomas Struth, tanta gente delante del fetiche, todos conocemos en qué situaciones puede no verse la Yoconda en el Louvre, o las meninas en el Prado, son fetiches, efectivamente, muy difícilmente capaces ya de suscitarnos la menor experiencia estética. Eso es otra cosa, es un paseo que tú haces con tu novia, una fiesta de fin, el viaje de fin de curso del instituto, en fin, todo eso será lo que sea, pero, efectivamente, espectadores, en su sentido más cabal, creo que ya hemos dejado de serlo. De todas maneras, hay que reírse de todo. Hay que reírse de todo, porque la risa no tiene nada que ver con la falta de respeto. Hay muchísimos que nos faltan el respeto y no se ríen. Más cosas. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, profesor, por tus palabras, por la exposición de tu conferencia, de tus ideas, que yo he intentado aquí un poco captar de manera rápida. Seguramente, en tus libros seguro que está mucho más especificado. Un poco a colación de la pregunta que se hizo antes sobre ese profesor sublime o profesor sublimado que parece despreciar el gusto por la masificación o por lo que está más allá de tal. Yo voy a ser más concreto en dos preguntas. Una que tiene que ver, porque, por supuesto, estuviste un buen rato hablando del problema de ese espectador patético, aburguesado, acomodado, que sería simplemente un sujeto reactivo, que el propio Nietzsche, dirías tú, tacharía de nihilista. Yo diría más bien, se trataría más bien de un nihilismo pasivo, más que reactivo, porque se le da lo que quiere ver. Mi pregunta más bien tiene que ver con esta idea de una vez trascendido, superado, esta sublimación, este sublime tradicional que después decayó en la sublimación postrera para demostrar que eso era algo artificioso y falso, falsificador de una realidad mucho más profunda o mucho más intensa o más inmediata. Bueno, la pregunta sería, después de haber denunciado o de haberse puesto en tela de juicio esa individualidad, esa ilusión de individualidad, donde parece que la exclusividad, la privatización, esa excepcionalidad, ese patetismo, esa necesidad de ser, bueno, tú hablaste más bien de sujetos páticos, no sé por qué no, patéticos, ¿no? O sea, ridiculizando precisamente aquella pose del espectador que hoy, bueno, pues entendemos que debería haber estado superada. ¿Dónde quedaría un poco ese sublime en el arte y en la experiencia estética actual? Eso enlaza con mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿en qué consistiría hoy esa experiencia estética? Dijiste al final que nos centramos mucho más en el cuidado material de las obras, pero muy poco en el cuidado sentimental de las obras y en su recepción estética. Eso es muy interesante. ¿Cómo cultivar esa sensibilidad sin que se convierta en aquella educación sentimental de Bobarie, de Flaubert, aquella, digamos, bueno, pues cultura un tanto impostada del profesor sublime? Bueno, la diferencia entre lo pático y lo patético es clara, es clara. El sujeto pático, al que yo he querido efectivamente llamar así, no tiene nada que ver con el sujeto patético, o al menos no coincide con él, aunque tuviese algo que ver. Los dos reciben el patético, es patético, porque no consigue soportar lo que recibe. La categoría de lo patético aparece en el año 93 con Friedrich Schiller y se extiende, no demasiado, pero se extiende a lo largo de los 19, está, por ejemplo, la Barça de la Medusa de Jericó, etcétera, etcétera. Lo patético, Schiller, efectivamente, cuando habla de lo patético, además es una categoría a la que dedica más de un texto, habla de lo patético noble y de lo patético vulgar. Y dice, efectivamente, que lo patético noble es cuando, es lo patético heroico. Y en este sentido, como efectivamente introduces, tiene que ver con una forma de lo sublime. Lo patético vulgar es cuanto tiene que ver con los ridículos y con la caricatura, que es caerse porque no se sostiene, el borracho, por ejemplo, que no se sostiene en pie, es una figura de lo patético. Cuando yo digo sujeto patético, simplemente digo, lo confronto sobre todo con la figura del sujeto activo y con la tradición de este sujeto, un poco de acción, de determinación, etcétera, etcétera, porque me apetecía mucho y me parecía interesante destacar los elementos de aprendizaje, no sé si es la palabra, de educación sentimental, ya que hablábamos de todo esto, y hablábamos de Flaubert, de educación sentimental que se contiene en el dejarse hacer. Lo patético es simplemente el que queda en evidencia no pudiendo hacer lo que se propone. Eso es lo patético en Friedrich Schiller. Cuando hablas de lo sublime, no sé exactamente, probablemente sabes bien, que cuando uno entra en estos asuntos es muy importante las horas de conversación previa que uno tiene con su interlocutor, porque hay muchas palabras que nuestra tradición ya están muy marcadas y no sabe uno muy bien bajo qué registro debe entender y tratar de ser entendido también. Entonces, has hablado de lo sublime o has hablado de sublimación. En la forma del adjetivo no sé muy bien lo que significa sublimación. En la forma del sustantivo no sé muy bien lo que significa sublimación. En la forma categorial de lo sublime, es a eso a lo que te refieres, es a la categoría de lo sublime, al valor de lo sublime en este contexto. Quiero decir, perdón, si realmente, como así ha sucedido, la subjetividad, la idea del propio sujeto, no solamente se ha desplomado, se ha diseminado, se ha desarticulado tal y como se venía entendiendo desde las categorías o desde la modernidad para pasar a una subjetividad múltiple o multiforme o proteica o como queramos llamarla, si realmente somos o lo que somos es un caleidoscopio de muchas cosas, ¿dónde rescatar esa, como dices tú, esa individualidad diferenciada? ¿Cómo hacer casar al individuo? Está muy bien preguntado, está muy bien preguntado. Dentro de su pluriforme. Está muy bien preguntado, pues probablemente con seria dificultad, sí. Probablemente con seria dificultad. O sea, seguramente la figura de esta individualidad diferenciada, efectivamente nos hemos situado, y así lo he querido, sobre todo en el contexto, en la figuración de un espectador al modo clásico moderno, un espectador, un fantasma que atraviesa el XIX. Lo que tú preguntas me obliga a adentrarnos o proponeros que mínimamente transitemos algunos aspectos más contemporáneos. Si quieres volvemos a la categoría de lo sublime y lo que ocurre con ella es el XIX. Podemos hacerlo también. Pero es preciso, en todo caso, que nos vayamos al siglo XX. El siglo XX es de disolución del espectador, es un momento de declive del espectador, probablemente porque no se soporta bien, curiosamente, el estatuto de pasividad. Es como si no quisiéramos aprender de lo que lo pasivo nos trae. Entonces, hay varias maneras de dejar de ser espectador, mutaciones del espectador, desvíos del espectador, con todas las comillas que queramos, en cuanto a cuál ha sido su formulación en el XIX respecto a ella. Una, efectivamente, es la de la interacción. Donde, bueno, probablemente el presupuesto de individualidad subjetiva, tal y como lo he formulado, no queda muy manifiesto, no queda demasiado presente. Estamos hablando de jugar a los videojuegos, estamos hablando de estar en la interacción, ¿no? Todo un arte, como sabemos, desde los 60, 70, 80, que insiste ampliamente en esto. Ahora bien, cabría también pensar que casi en un mentis, respecto a todo lo que os he estado contando, esta figura tan nítidamente, así lo he presentado, tan nítidamente hepática, nunca deja de interactuar. Porque siempre está en una reacción emocional con lo que recibe. Cuando nosotros recibimos una talla barroca, ahora que hemos tenido todo esto de la Semana Santa, cuando nosotros estamos efectivamente en un ejercicio de interpelación a propósito de la obra. Ahora no, desde luego, tal y como lo estamos viendo más recientemente, en los últimos 50, 60 años, donde el componente digital y de interacción es muy fuerte. Si hay una manera extrema y casi agónica de mantener esa individualidad, y está también en Nietzsche, que está en el último Foucault, que es la idea de la vida como obra de arte. Hace un momento, con alguna de las compañeras, con Montserrat en concreto, cuando salíamos, yo un poco insistía en una cosa que hemos hablado, que es la dificultad para encontrar una bibliografía que apelie abiertamente a la antropología del espectador. Hay estudios de otros tipos, etcétera, etcétera, como de Estética de la Recepción hay. Pero ha quedado prácticamente sin pensar en toda su complejidad social, cultural, filosófica, etcétera. Cuando encontramos, cuando llegamos a Kant, Kant hace así, y donde estaba el sujeto espectador, donde empezaba a estar el sujeto espectador, mete el sujeto estético. No tiene nada que ver. Esto lo cuento en el libro. Una cosa es el sujeto estético y otra cosa es el sujeto espectador. Cuando llegamos a Hegel, dice, hostia, pues a ver si Hegel le mete mano. Y dice Hegel, no, 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 mire usted, a mí mi cometido es la obra de arte. Es la antología de la obra de arte. Ah, tampoco Hegel. Y, bueno, el tercero, Kant, perdón, Nietzsche. Kant, Hegel, Nietzsche. Dice, va, Nietzsche, estupendo. Hombre, Nietzsche, a esta altura, a final del XIX, se lo come todo. Y dice, no, no, haga usted de sí la obra de arte. Convierta su vida a la obra de arte. En vez de aplaudir al profesor sublime, convierta su vida en obra de arte. Y queda sin pensar, pero toda esta continuación de este tópico, que está en Nietzsche, probablemente podríamos rastrear con anterioridad. La figura del cortesano, figuras incluso, el dandy, figuras que interesaron, como sabéis, mucho al Foucault último, Baudelaire, ciertas cosas de Baudelaire. Sería efectivamente una expresión, yo entiendo nítida, de esto por lo que me pregunta de unos ciertos últimos momentos, últimos episodios en la genealogía de una individual y diferenciada. Dandy, la vida como obra de arte, cierto Warhol, en fin, a partir de ahí podríamos abrir mucho el abanico. estaría efectivamente la idea de la vida como obra de arte, estaría la idea del videojuego y estarían estas otras dos a las que sí he hecho mención más o menos rápida y bueno, con una cierta sorna, ¿por qué no? Que es el teórico incapaz de estar en la presencia y estar permanentemente en el ejercicio de la representación intelectual, por un lado, al fin y al cabo está escribiendo la tesis doctoral y por otro lado esta figura delicada porque es la que nos da de comer pero a la vez también devaluadora y un poco arrasadora que es la figura del turista, del visitante. Pasa que todo esto es muy delicado porque si no te llaman profesor sublime entonces hay que tomarlo con mucho ojo pero hombre a mí cada vez me cuesta más visitar los museos llámame clasista llámame pijo llámame como quieras pero pero sí pero la del paraguas que se quita de en medio elitista vulgares pero delante del cuadro es que no es posible ya es que no es posible es que esto ha dejado de ser posible coge un avión y trata de ir mañana al museo del Louvre a ver qué te pasa por lo pronto te tienes que levantar a las 7 de la mañana y dice bueno ya estoy aquí y en qué condiciones de recepción porque no es la cuestión de la molestia no es la cuestión de tal pues mira esto es lo que hay pues si no no vengas no es que cuando llegas no es posible no es posible no es posible porque esta persona que tienes al lado le hace la foto al cuadro delante de ti y ves el móvil del que tienes al lado claro esto es delicado esto es delicado es delicado es delicado sí sí yo estuve me acuerdo en una en una cosa que se montó en el museo Picasso y vino José Jiménez catedrático de la autónoma entonces era director de Bellas Artes José Jiménez catedrático de Estética de Madrid y era un tema muy delicado es un tema muy complejo porque bueno entonces ¿qué haces? ¿qué pides? ¿certificado de doctor en Humanidades para entrar en el museo? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cuánto se gana y cuánto se pierde? estas ríadas de chicos de institutos que vienen a los museos que bueno están medio aburridos allí ligando entre ellos uno con el móvil el otro que se aburre el otro que se quiere y el profesor allí ha hecho un ejercicio de voluntad enorme eso está bien que sea es oportuno es necesario no sí es delicado todo esto es delicado claro claro esto es lo que tú preguntabas por la experiencia estética era la última consideración que hacían ¿no? sí bueno esto es muy antiguo ya ¿no? esto es tan antiguo como las cartas sobre la educación estética de Schiller es de 1793 de 1794 precisamente hace un momento citábamos también a Schiller a propósito de lo patético un autor que a mí me gusta mucho además pero bueno esto tiene que ver con la educación claro esto tiene que ver con la educación y esto tiene que ver con algo que se intentó avanzar mucho en los años 30 por ejemplo en John Dewey en una serie de autores que se afanaron mucho en proponer continuidades y contigüidades entre el arte y la vida de manera que efectivamente como probablemente ocurría en la dama burguesa del siglo XIX que acude con su hermana a la exposición ¿no? no hay una exisión entonces como creo que la hay ahora entre lo que llamaríamos el acceso a la cultura seguramente a esto que podríamos llamar en relación a vuestras palabras haciendo uso de vuestras palabras la alta cultura y una y una y una educación a propósito del mundo de la vida ¿no? ¿por qué mis alumnos no leen cuando yo me afano y yo estoy interesado en introducirle cuatro ideas y tal porque fuera de la hora y media que están conmigo nada de lo que les ocurre tiene que ver con esto entonces hay un desgajamiento tan grande es verdad que la experiencia estética la noción de experiencia estética tan importante y es un término como sabe muy querido la historia de la estética y tal a veces es polémica precisamente en términos de lo que podríamos llamar aislamiento o exisión ¿no? o sea la experiencia estética tiene que ser como una especie de espacio con su aureola de cercamiento ¿no? y entonces pues tú llegas al museo ¿no? como decía Tomás Reinhardt con mucha gracia ¿no? admirar allí ¿no? como el que tiene una especie de orgasmo maravilloso o más bien tienes que hacerlo contiguo ¿no? yo le digo a mis alumnos bueno es muy importante que estudies a Platón pero también que vayáis al cine que veáis buenas películas ¿no? que leáis a Tomás Man ¿no? que escuchéis buena música porque claro no sirve de nada que te leas el capítulo el libro 10 de la república y todo lo demás después pues pues sea un mundo completamente ageno ese ¿no? entonces la experiencia estética hay un mito hay un mito que es bueno la experiencia estética pervive de Paul Valery por ejemplo diría esto Paul Valery diría esto ¿no? tiene un libro un texto magnífico se llama El malestar del museo si no me falla la memoria ¿no? tiene un libro de hecho lo introduje por eso me acordaba ahora lo tuve en cuenta el problema de los museos se llama está en pieza sobre arte el problema de los museos está publicado en Antonio Machado en el año 99 ¿no? y Valery dice esto ¿no? mostra la experiencia estética debe estar perfectamente clausurada perfectamente cerrada sobre sí es un texto aquí no lo tengo no lo tengo anotado principio del 20 en todo caso no será mismo el año pero no está lejos John Dewey que dice lo contrario dice no no aquí se trata de establecer continuidades entre el museo como una especie de templo monádico ¿no? y el mundo de la calle y las rúas entonces ahora yo o sea si a mí me dijeran póngase usted a escribir un libro sobre la actualidad de la experiencia estética me las vería y me las desearía es un asunto complicado es un asunto complicado porque está está muy desvaído está muy muy trastocado desvaído no sé si es la palabra está muy trastocado muy traslocado ¿no? ¿qué he respondido? hola buenos días uno dice lo que puede uno dice lo que puede perdón digo usted le escucho con mucho gusto sí buenos días profesor no voy a hacerle ninguna pregunta porque lo ha dejado todo usted más que claro aparte dudo mucho que yo lo entendiera usted ha hablado claro pero que yo lo entienda es más complicado está muy bien lo que usted dice está muy bien porque si usted no lo entiende es que no es que ha sido claro escuchándole hablar de teatro y de espectadores pues me vino a la memoria el gran teatro de Mérida el teatro romano y bueno estuvimos en cierta ocasión hemos visto algún concierto allí también pero lo más chocante de todo es que hay una plaquita en un sitio hasta le hice una foto y dice en este teatro se representaban obras en griego en su tiempo vamos cuando hicieron el teatro hace dos mil años se representaban obras en griego que no había obras en latín pero la gente venía igual porque al teatro se viene a que le vean a uno no a ver bueno pues yo soy eso y no voy a que me vean pero la mayor parte de las veces no lo entiendo todo gracias hola bueno primero agradecerte todas las referencias y reflexiones que has compartido con nosotros no tengo muy claro si lo que voy a comentar hoy es una pregunta o no pero mi pensamiento la mayor parte de las veces no es lineal y me hace saltar de un lado a otro he echado un vistazo pues a tus publicaciones todavía no he leído ninguna y hay un libro que tienes del 2017 que parte de su título es Imágenes sin mundo al hilo de lo que has estado comentando y que ha girado toda la conferencia sobre el tema de lo que es el individuo lo que es la colectividad lo que es la multitud y ligado a esta idea de Imágenes sin mundo ha saltado en mi imaginación esa relación y ese concepto ligado a Hannah Arendt y a Heidegger del amor sin mundo que vuelve a tocar esa idea de lo que no se deja ser y lo que es por debajo y ligado a esta misma reflexión he vuelto a saltar a dar otro salto en el tiempo y me he venido a la cuarta ola feminista y a la cultura de la cancelación a cómo afecta la vida del artista a su obra y si es posible por parte del espectador hacer esa diferencia entre esos dos supuestos mundos que para mí están indisolublemente ligados eso no quiere decir que yo no pueda valorar la capacidad artística la innovación pero a mí me resulta muy difícil una vez que tengo la información de lo que hay debajo hacer la línea trazar la línea de hasta dónde sí y hasta dónde no esa obra hay obras con las que a lo mejor es mucho más fácil hacerlo para mí porque es un claro ejemplo de vida obra de un conjunto indisoluble quizás otras veces sí que es más separable a lo mejor porque es menos íntimo lo que ese artista produce entonces un poco pues me apetecía saber qué opinas al respecto de esa teoría de la cancelación y de si es posible hacer esa distinción entre lo personal del artista y su producción artística no sé si me he explicado bien te he explicado estupendamente gracias y bueno agradecido por tus palabras por tu tono por tu manera de expresarte bueno yo no sé si efectivamente voy a poder responderte todo lo que merece tu intervención en términos generales cuando uno empieza diciendo en términos generales que no sabe muy bien lo que tiene que decir en términos generales mire usted el receptor el espectador tiene su término de relación en la obra lo que le ocurre al autor al sujeto creador etcétera etcétera si no está filtrado si no está manifiesto en la obra pues difícilmente puede tener por qué interesarnos esto es lo más aséptico la historia del arte la historiografía del arte después de unos abusos verdaderamente tremendos fue recogiendo velas fue creyéndose una ciencia como otra ciencia positiva y se afanó en expulsar de la dimensión del objeto artístico todo aquello de la ontología del objeto artístico todo aquello que tuviera que ver con lo biográfico con lo psicoanalítico con lo traumático etcétera etcétera y bueno realmente hizo un tratamiento a partes iguales entre lo formal y lo iconográfico hay un momento a partir de los 60 de los 70 en los que yo creo que hay pues toda una restitución de lo biográfico y obviamente y aquí sí que soy en fin amablemente contundente no se puede comprender a Eduard Munch a 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 sin este elemento de dimensión biográfica una cosa es como decía el compañero ¿no? que ha intervenido con mucha simpatía ¿no? antes de de te ¿no? una cosa es sentarse a que te la den y otra cosa es analizar la complejidad de la obra yo creo que ahí hay que afrontar hermenéuticas complejas. Suponer que el tratamiento puramente estetizante te va a dar dimensión íntegra de la complejidad de las obras equivocarse. Ahora bien, ahora bien, es preciso empezar por lo estético. Lo que pasa es que lo estético, diciéndolo de una manera un poco tontona, es necesario, pero no suficiente. Yo ahora estoy, efectivamente, como ha recordado Eva, preparando un comisariado de un artista cercano a vuestra tierra, Nicolás de Lecuona, que era de Guipúzcoa, un pueblecito de Guipúzcoa, Villafranca de Ordície, que, bueno, vivió solamente 24 años. Fue, murió, le cayó un obús siendo camillero en la guerra. Y deja durante los dos o tres últimos años de su vida, deja un volumen de diversas técnicas. Tiene fotomontaje, tiene dibujo, tiene óleo, tiene fotografías sin más. ¿Cómo no atender a lo biográfico? ¿Cómo no atender a lo biográfico? ¿De qué manera? Si no, no. Yo tengo una cosa publicada aquí, precisamente, en la revista Quintana del Departamento de Historia del Arte de Santiago, qué casualidad, sobre Unicazón, la compañera o el compañero, ¿verdad?, de ella, de Unicazón, Hans Bellmer. Y se llama la enfermedad como médium. Ella padeció esquizofrenia. Henri Michaud le regaló una caja de acuarelas y ella, ingresada, se puso a hacer unos dibujos maravillosos, ¿no? ¿Cómo no atender a la enfermedad? ¿Cómo no atender a, antes mencionábamos, Edward Munch? Y yo creo que ha habido, ahora, que la representación tiene que sostenerse sola, sí. Yo tengo que poder leer, aquí me paso un poco a la figura del lector, más que a la del reflector, más que a la del espectador, yo tengo que poder leer Madame Bovary sin tenerme que leer la biografía de Flaubert, ¿no? Yo tengo que, pero, insisto, una cosa es ser espectador, más o menos ocioso, mundano, ¿no? Como decías tú, no se te ocurra leerte un libro mío, pero toda la cantidad de libros que hay en las librerías. Te has leído ya a todo Tomás Mann, tú has leído a todo Goethe, has leído a todo Rilke, has leído a todo Kafka, lees a Luis Puey, no digas tonterías. Ahora, ¿qué hay aquí? Aquí hay este elemento que es cuando uno se acerca a la obra con una voluntad mayor de esclarecimiento de la que tiene el reflector al uso, digamos, necesita meterse en la biografía, claro que sí, en la biografía y en todo aquello que te sirva, ¿no? Lo que pasa es que no hay… Otra cosa, otra cosa es creer, quizás de forma ilusa, que el acceso al artista te va a despejar ciertas claves. Cuidado. Llamemos a Velázquez a ver qué fue lo que quiso pintar con las meninas. Velázquez, seguramente, además, espera, no, es que estoy en el cuarto de baño, ahora no puedo, adiós. El artista no siempre está en condiciones de responder, tampoco. Ahora, el acceso a la obra de arte tiene que acompañarse de los recursos de complejidad y no de debilitamiento y no de falsificación y no de reducción, neutralización, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, su conversión en imagen, su mera conversión en imagen trae. Cuando nosotros cogemos el objeto artístico y lo convertimos en imagen, y fijaros lo que os estoy contando, cuando hacemos eso, efectivamente estamos estetizando el objeto. A partir de ahí hay mucho que se pierde. Es fundamental para entender qué pasó con la Olimpia de Manet, conocer su época, conocer los cruces de fuerzas que había ahí, quiénes eran los poderes, qué pasaba, cómo eran los salones, quién cortaba al bacalao, eso es fundamental, claro. Yo soy muy partidario de esto que llamo un poco, entre lo pedante y lo sublime, la complejidad, la hermenéutica de lo complejo, una hermenéutica compleja, incluso una ética compleja, una actitud atenta a lo complejo. Bueno, soy muy preguntones, esto está muy bien, me lo decía Eva, qué alegría, escucho con mucho gusto. Si quiere no le digo nada. No, no, yo estoy encantado, claro que sí. Pues nada, buen día. Pero cuesta, cuesta. Tranquilo, bueno, tranquilo. Vos vais a lo nivel un poco, si se me permite. Y me voy a dirigir usted en castellano, que es una lengua que no practico mucho últimamente, espero no cometer demasiados errores. Bueno, como el compañero que intervino hace unos momentos, hablando del Teatro de Mérida, usted se ha explicado muy bien, no estoy seguro de haberlo entendido todo, pero bueno, creo que una buena parte sí. Me ha interesado, bueno, me ha interesado en general, pero una cosa, quizás porque me interpela más, es el tema del humor en la obra de arte. Bueno, usted en una respuesta a una de las primeras intervenciones desde el público, dijo, y bueno, he tomado nota literalmente, hay que reírse de todo, la risa no tiene nada que ver con la falta de respeto, ¿no? Y esto me recordó una cita que yo durante mi ignorancia, durante mucho tiempo pensé que era de Moncho al Puente, porque se la escuché en mi infancia en la televisión y resultó ser de Chesterton, que era que lo divertido no es lo contrario de serio, sino lo contrario de lo aburrido, ¿no? Y bueno, creo que en el arte el humor aproxima mucho al artista, a su obra, al público. El humor, el humor, sí. Cosa que entra en contradicción con lo que, bueno, aparentemente, con lo que usted está diciendo sobre la hermética ¿cómo es? En la hermética de lo complejo o algo así. La complejidad en la obra de arte, ¿no? Y Castelao, que da nombre al aula de filosofía que organiza esta magnífica semana y que usted tiene ahí en forma de estampa sobre su cabeza, era, entre otras muchas cosas, humorista. Y estuvo en 1921 con una beca de la Diputación de Pontevedra, hizo un viaje por Europa, que lo estaba viendo ahora en su biografía, que usted, aquella zona de Flandres... Tuve una novia, lo mejor para viajar es una novia. Bueno, pues que le voy a contar. Tuve una novia en Gante. Castelao no sé lo que hizo. En su diario, que por cierto está expuesto aquí muy cerquita, en el Museo de Pontevedra, en el edificio Castelao también, en su diario, el diario que escribió en 1921, que es lo que por lo que estoy hablando a esta hora. No cuenta aventuras amorosas, pero no sabemos si estaba diciendo toda la verdad, claro. Suponemos que sí, que era una persona honrada. Pues Castelao, entre otras muchas, bueno, le iba con otras motivaciones e intereses, pero visitó la exposición, la primera feria dadaísta en Berlín. Bueno, le parecía una tomadura de pelo, que probablemente era lo que era, y no era lo que él iba buscando. Entonces, bueno, en su diario dice que aquello todo era una tomadura de pelo, pero que bueno, había una obra, que era un espejo, que llevaba por título Retrato de un Idiota, o de un parvo creo que ponía, pero bueno, no sé cómo sería el original alemán, que dice, bueno, eso tiene gracioso, está bien, ¿no? O sea, hoy en día, cuando visitamos los museos, parece que, y salas de exposiciones y tal, que se nos está tomando como ignorantes, ¿no? Que si no entendemos es culpa nuestra, si no entendemos las cosas. Cuando es necesario conocer elementos biográficos, la trayectoria del artista, muchas veces, a partir de ciertas vanguardias, para poder entender algo de lo que estamos viendo, ¿no? Pero, claro, esto hay un problema. En los tiempos de hoy, muchas de las exposiciones son producidas con dinero público, o si no la mayoría. De esto hablaba el otro día Francesc Torres, que es un pionero de la vida de instalación, ¿no? Y él nos contó aquí, fue muy interesante, cómo el museo deja de ser la estación terminal, ¿no? O el punto final donde llegaba una obra de arte, después de ser legitimada durante un cierto tempo, y allí quedaba depositada para disfrute del público general, a ser productor, con dinero público. Entonces, ¿con qué derecho se le niega al público, no? La comprensión de la obra, o se le dificulta? Por último, esto me viene a la cabeza, bueno, por razones de suerte, probablemente, en los últimos años he pasado bastante tiempo en Oceanía, y me llamó mucho la atención a que allí los museos, e incluso la escultura en Australia, Nueva Zelanda, la escultura pública tiene siempre una placa o con una explicación detallada de, bueno, que puede haber otra, si se dice, no, el espectador completa la obra con su propia visión, pero a mí me parece, bueno, muy democrático, ya que el pueblo paga la obra, pues por lo menos darle una interpretación y sí que se la puede comprar o no, ¿no? Pero, bueno, que me parece que es poco elitista, que es lo contrario de lo que pasa aquí. Creo, tengo la impresión de que está, ese elitismo está decayendo, pero a mí me llama mucho esto la atención. Y, bueno, claro, no sé si es una pregunta y no sé si, bueno, yo no tengo una respuesta, no sé tampoco qué especie libre, pero, bueno, he querido hablar de las contradicciones que yo mismo tengo sobre esto y a ver lo que usted opina. Y, bueno, agradecer de nuevo su palestra, su conferencia, porque me ha parecido muy interesante también, a pesar de mis limitaciones intelectuales. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por tu intervención y por tus comentarios. No, aquí hay algo que falla desde la Constitución misma del Museo. El Museo, como sabemos, es el resultado de un expolio. Y el expolio, efectivamente, tiene que ver con una palabra que he empleado al principio, que es Extracción. Esto ocurre, hay unas cartas maravillosas publicadas en, creo recordar que en la Universidad de Murcia, el Servicio de Publicaciones de Murcia, de Quatre-Mars de Quincey, cartas a Miranda, que es un señor que legitima, en términos museísticos, la campaña de saqueo de los franceses de los franceses en Italia, ¿no? Principio del XIX. Y llegó a Italia, podría haber llegado a España perfectamente igual, ¿no? Entonces, el museo, que efectivamente está dotado, como tú bien dices, ¿no?, de todas las legitimaciones, hasta el punto de que hoy no podríamos imaginar que la obra existiese sin él, cuando hablamos de obra de arte, todo el mundo piensa en el museo, ¿no? El museo ha provocado serios estragos en la identidad de la obra de arte, ¿no? Por ejemplo, quitarnos el contexto y quitarnos todas las palabras constituyentes de la obra de arte. Hice una exposición en Málaga, en la biblioteca, fue una exposición humilde en la biblioteca de la universidad, en la biblioteca general, que se llamó El artista y sus teóricos, ¿no? Y lo que yo trataba de hacer ahí, en fin, con una forma un poco rudimentaria, era tratar de hacer entender algo fundamental cuyo olvido nos hace incurrir, gracias a Eva, nos hace incurrir en ciertos errores o ciertos olvidos torpes o falseadores, ¿no? Y es que no existe la obra de arte sin las palabras. No existe la obra de arte sin sus, hoy diríamos, comentadores, sin sus teóricos. La obra de arte aparece en términos modernos a la vez que se crean las condiciones para poder tratarlas desde el punto de vista de su significación intelectual. Lo decía al principio, la historia del arte, con Winckelmann, la estética, con un señor que, bueno, no ha trascendido demasiado, pero tiene la importancia de ser algo así como el primero que lo dijo, ¿no? Que es Baumgarten, Alexander Baumgarten, el creador de la disciplina estética en el XVIII. Las aportaciones de Diderot y de Hume a la crítica de arte son fabulosas y muy tempranas, de la mitad del siglo también. Por supuesto, la crítica de arte, la crítica del juicio de Immanuel Kant, ¿no?, del año 90. ¿Qué hay aquí? Es un espejismo, es un espejismo traído por el museo, creernos que la obra, es reductible a su imagen. Eso es todo. La obra, en muy buena medida, es... Perdonad que os diga otra cosa y no la que os iba a decir. Cuando uno se va a la noción de Tessiné, bueno, vamos a ir al principio de todo, ¿no? Y entonces se va a un diccionario de griego o se va al magnífico primer volumen de la historia de la estética de Tatarkevich, que seguramente conoceréis, y dice, bueno, voy a mirar qué puñeta significa Tessiné, que los latinos llamamos arts, que los modernos llamamos arte y bellas artes, ¿no? Y dice Tessiné, primero, Tessiné, modo griego de decir arte. ¿Me estáis siguiendo? Estamos en esto. Primero, Tessiné, el conjunto de conocimientos del que debe disponer el artista. O sea, algo así como el libro de FP. ¿Eh? O sea, yo soy electricista, bueno, pues usted se tiene que estudiar manual. Yo soy fontanero, pues usted se tiene que estudiar manual. Es que yo soy muy chachi. No, no, pero usted se tiene que estudiar manual. ¿Eh? Uno. Segundo, cierta habilidad, cierta destreza, entre natural y adquirida, vamos a decirlo así. En todo caso, enseñable, regulable. Es una cuestión muy interesante esta. El arte es lo enseñable. Tercera, lo producido. Es la tercera. En la reducción que hacemos de la obra de Arta Imagen a fetiche, a Icono, como respondía precisamente a la compañera que tienes al lado, todo esto se ha ido. Todo eso se ha ido. Ahora, también, efectivamente, los Estados financian proyectos que uno a simple vista no sabe muy bien para qué sirven. Y que desde luego uno no entiende nada. Yo de neurobiología aplicada molecular no sé nada. Hay un momento, y esto es lo que dice Jung, para mí es fundamental, en el que la obra se propone su progreso. en el que la historia del arte avanza en términos de progreso, entre otras cosas porque es un mito del siglo XVIII. ¿cómo se hace? Aprendiendo de lo que se hizo para tratar de conquistar espacios de originalidad. en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII se produce un volantazo y es que el concepto clásico de perfección que sobre todo será muy importante en el clasicismo francés del XVII, comienza a quedar reemplazado, desplazado por el concepto de originalidad. Donde estaba la perfección empieza a estar la originalidad. Con la originalidad, ¿qué aparece? Uno, que alguien me lo explique porque es tan original que no lo entiendo. Por eso aparece el teórico. Diderot escribiendo sobre Chardin, Baudelaire escribiendo sobre Delacroix, Zola escribiendo sobre Manet, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hoy. Foucault sobre Magritte, Deleu sobre Francis Bacon, etcétera, etcétera. Se me ha ido lo que iba a decir. Perdón. Estaba enzarzado en una cosa. Estoy pensando varias cosas a la vez que te hablo y se me ha ido. Bueno, no, lo de TECNET, sí, lo de TECNET eran aquellas tres acepciones. Gracias, muchas gracias, señora. Sí, sí. Y claro, cuando aparece la idea de originalidad, aparece el mercado. Aparece el mercado. Evidentemente, para pintar Cristo y Magdalena y retratos de reyes no es lo que prima la originalidad. La originalidad aquí no tiene mucho que ver. Cuando aparece un mercado libre, aparece una clientela burguesa, es lo correcto, hay que decirlo así, no es un burgués aquí, no, no, yo no me miento con nadie, se llama burgués. Entonces, efectivamente, aparece esto, aparece esto, aparece una dimensión de compra donde el artista actúa ya y se comporta de otras maneras, claro, donde que haya innovación porque hay voluntad de distinción del burgués mismo cuando adquiere la obra. Esto ocurre en el Rococo. Este tema es precioso y también está tratado en el libro. Las clases que hago de Historia de la Estética las trabajo mucho en el contexto del Rococo, la primera mitad del XVIII. Es el momento en el que aparecen por primera vez los estilos individuales, no las manieras, no las manieras renacentistas, los estilos individuales. ¿Por qué? Porque yo me distingo de ti y tú te distingues de mí. Hoy lo hacemos con la montura de las gafas, con el reloj, con el móvil, con el peinado, con el paso por la peluquería, la ropa que llevamos. En el siglo XVIII, entre otras cosas, se hacía comprando aquel cuadro y no esto. ¿Por qué? Porque eso era distinción del gusto propio. Sobre el gusto no hemos hablado, el gusto es uno de los grandes problemas del siglo XVIII. Y, bueno, de los grandes problemas, es un modo de hablar. de la estética relativa al siglo XVIII. Y es efectivamente la distinción a partir de la elección personal de la obra de arte, personal y libre de la obra de arte. No hay, no hay, pero a mí me parece muy importante esto. Desde Hume, desde Hume, o sea, no hay que esperar a Marcel Duchamp, no hay que esperar a estos disparatados que nos quieren engañar y vivir de las instituciones. Es mucho antes de eso. Y a Goya, y a Goya, y a Goya se va a Burdeo, ¿sabes? Comió de mosca. Goya. Edo Almané, Edo Almané es uno de los grandes revolucionarios del arte moderno. ¿Sabes por qué pudo ser tan revolucionario en términos artísticos? ¿Sabes por qué? Me daría mucho dinero. Estaba forrado. No importaba un pimiento vender o no. Pudo ser la gran revolución de la pintura. Se vino a España a conocer a Velázquez y a Goya. ¿Por qué aquellos son los dos grandes? A partir de aquí sigo yo. Si tú no sabes quién es Velázquez, si tú no sabes quién es Goya, por mucha entrada que pagues en el museo no vas a entender a Mane. Por lo menos en un grado de relevancia. Otra cosa es hacer tiempo antes de la pailla. No, pues claro. Bueno, pues sí, no pasa nada tampoco, pero es otra cosa. Por lo menos. En fin. Hola. A ver, yo voy a hablar desde una perspectiva de una persona que no tiene mucha experiencia vital. Son 20 años y además vindo de pueblo y siendo estudiante de Bellas Artes. ¿Tú estás estudiando de Bellas Artes? Sí. Muy bien. Y, bueno, la verdad que no pueden asistir o que fui a charla en sí porque estaba en clase, pero vine en oro a coloquio, porque siempre estaba en aprender, ¿no? Y entonces, yo, escoltando el resto, quise hacer unas pequeñas reflexiones y aquí estoy. O caso es que yo creo que un dos problemas que hay ante o arte en general, porque o arte considero desde escritura hasta pintura pasando por la música o teatro, expresión misma de una persona, o gran problema que hay es empatía, ¿no? Y esa falta de enseñanza nas escuelas desde que somos pequeños es empatía, que después se demuestra nos comportamientos en sí que teñen os nenos e nenas a hora de relacionarse entre eles. Se un profesor o un pai o mismamente un vecino le enseña desde pequeno a un neno os valores de empatía e de ser unha persona sensible, eu creo que a partir de ahí o rumbo de arte cambia totalmente. E pasa un cuadro, por ejemplo, de ser unha moneda a ser un objeto preciado e ser en lugar dun lugar estético, un lugar que realmente se transmite algo e que te emociona. Recordando o así, por ejemplo, como eu en primaria vi en os libros continuamente a creación de Adán de Miguel Ángel e eu decía ala, esto, este cuadro decía eu hasta que me levaron de excursión e de repente vinca unha capilla e axón me miro así cara arriba e o primero que foi a chorar de emoción porque non podía creer que xa estuverá aí. E a miña profesora de latín ao mesmo tempo tamén se puxou a chorar desde a ver que había un alumno que polo menos se interesaba en algo. Por correixo estaba dicindo jolín, que calor, tío, a ver se nos vamos. E entonces, nada, que eu creo que, por ejemplo, eu xopoño que xería que tuven esa sensibilidad por culpa de ter familia de artistas, no, que, bueno, ao final obligan a ser sensible. E despois en canto que o arte se debe ser a obra separada do artista e esas cousas depende. Depende de como queiras conocelo. Tú, cando ves unha obra, é como se estuveras vendo unha persona e tú decides se queres preguntarle ou non. Eu, por ejemplo, a min gustaba un montón Joaquín Xabina e disfrutaba un montón Joaquín Xabina hasta que un profesor de historia me dixo a min tamén me gustaba pero resulta que é un machista e eu, ostras. Entón, empecé a investigar e ayer xusto vimos un documental de él e dixen que pereza de tío o xea increíble. Entón, aí tamén planteé esta outra cousa e é que realmente eu quero levarme con esta persona con esta obra e aí tú decides se for a obra de artista claramente. E despois outra cousa tamén moi importante é analizar xo artista que estás vendo é genuíno coa súa obra porque moitas veces solamente reproducen algo para agradar ao público a ese espectador que ao mellor o compra ou ao mellor non. Nada, reflexións así en general. Gracias. tú me queres decir algo sobre ello. Bueno, eu non sei se te conseguido entender, eu posto toda a mi voluntade de traductor improvisado porque, bueno, eu non sei galego, entón, te he escuchado tratando de buscar as analogías, pero te responderé a lo que podes. Sobre todo, cogeré un pouco, apuntaré algunas puntas de hilo, traeré algunas puntas de hilo respecto a lo que tú has comentado. Al menos hai dos, quizás hai unha tercera, pero al menos hai dos. Primeiro, a diferencia que eu creo que é fundamental cando nos dedicamos a estas alturas da película, a las bellas artes, que é a diferencia entre autor e artista. El artista é un señor que se afana en hacer o mellor que pode e iso que face e estudia. Vamos, se tú te dedicas a la pintura, conoces os colores primarios, os tipos de pinceles, tal, como se fija a la pintura, isto, o outro, tienes tus profesores que máis ou menos te van podando un pouco, te van enderezando, tal, bueno, pinta unos cuadros, a este te han dado un 8, tienes que hacer proyectos artísticos, a este te han dado un 9, lo outro lo has hecho a partir de una fotografía, lo has hecho, etcétera, etcétera. E lo haces muy bien e vas pintando e tienes esa destreza e a fuerza de años, pues terminas. Ese é o artista, iso está moi bien en o siglo XVIII, en o cierto siglo XIX, en iso que se llama o académico, que al fin e al cabo as escuelas de bellas artes, unhas máis que outras, salen de aquello, vienen de allí. hai outra idea que é moito máis relevante, que é a de Marcel Duchamp, incluso, probablemente, eu recuerdo cando eu empezaba a estudiar que había unha querella constante entre Picasso e Marcel Duchamp, e Picasso era como o pintor, non, o fuzgado con seus lienzos e suas cousas e o outro era como o estupendo. E, bueno, probablemente, ao cabo do tempo, isto non é tan así. Tampouco estou moi seguro de que pintor fuese, de que Picasso fuese, e nisiquera creo que quisiera haberlo sido, máis artista que autor. Que é o autor? O autor é o que tine un punto de vista propio, e unha terra de cultivo. E o que ele ve, desde onde se pone a verlo, só o ve ele. Ese é o autor. A obra, desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista artístico, pode ser moi endeble. Pode ser moi endeble. Agora, que tine? Tine un modo de verlo que só é teu. E tine unha singularidade. Ese é o autor. Nisiquera tine por que hacerlo. Desde hace 80, 90 anos, desde o rei de Imei, desde o fotomontaje, é maravilhoso o fotomontaje político, verdade, de John Irfield, de todos os dadaístas, feralineses, etcétera, etcétera, o soviético, Nicolás de Lecuona, por cierto, tamén lo face, José Renau. O de menos é que o traído a producción. O importante é o que facamos con eso. e o autor é o que aporta un punto de vista propio, a lo mejor sin mancharse as manos. Há moitos fotógrafos que firman a obra e non son eles que facen as fotos. Non pasa nada. Non pasa nada. O outro, ela tine que aliente o culo, e le pone un bigotito a la Yoconda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a distinción entre autor e artista me interesa e me parece que pode ayudarnos a dilucidar cosas. Outro asunto, eu tenho tenido moita docencia, este curso que viene, por cierto, a la Retomo, tenho moita docencia en Bellas Artes, tenho docencia, tenho docencia en máster en Granada e en Málaga tamén, docencia ordinaria, regular, en el máster de allí, de aquí, e, bueno, tenho o gosto de disfrutar moito con os jovenes estudiantes de Bellas Artes e hai unha cosa que a mi me gusta moito tratar con ellos que é a súa relación con o arte previo, con isto que se chama un pouco a historia do arte e é unha moi, tú lo has utilizado, unha relación moi electiva, moi electiva, pero, non só os próprios artistas, non só os próprios artistas, todos tendríamos que tenerlas, preguntaba o compañero por a experiencia estética, a veces, é na conversación, como sabemos, cando salen as respostas sobre todo as preguntas e, a lo mejor, agora, estou en condiciones de poder responderte a lo que antes en el fragor de tu pregunta non supe atender, un modo de la experiencia estética é facerse seus próprios hallazgos, é facerse seus próprios hallazgos, ou se tú te vas a Roma te metes na Capilla Sistina, en fin, dale, gracias a Dios, nunca mellor dito, se non te entran ganas de facer pipí, pero, se coges, alquilas un coche e te metes na Italia profunda, onde non llegan os aviónes, te vas a encontrar con museos vacíos, vacíos, los museos de Bella Jartos, los museos de provincia de Francia, mis mujeres francesas, nosotras hemos recorrido en el coche buscando Chardin, Cogot, por toda, en fin, los sitios máis insospechados e te encontrabas allí a la vigilante de sala, medio dormida, esperando que te fueras, maravilloso, entón, que hai aquí, hai unha elección tamén que te trae el hallazgo, porque, bueno, é como cando elegimos la comida en un restaurante, el ejemplo quizás sea un poco chusco, pero, a ti te gustan unas cosas que a mí no, a mí hoy me apetece máis esto, me apetece máis aquello, entón, hai una voluntad de hallazgo, hai una combinación aquello de las afinidades selectivas, hai un hacerse lo propio e non sin máis acudir a donde te dicen que te hace encontrar con el icono sagrado, que sea la asmenina o sea tal o sea cual, mis padres, los pobres míos, los dos se murieron sin ver el lubre, pasa nada, ahora resulta que hay un museito y es muy gracioso cuando entras en la sala de la Yoconda que está todo el mundo allí haciendo fotos de la Yoconda pero están, hai seis Leonardos aquí y otros seis aquí sin nadie delante, está todo el mundo concentrado allí, todo esto son mitos de la historiografía, es como la historia de la filosofía, bueno, ¿por qué leemos a Descartes mucho más que a Montaña? ¿por qué no? todo eso es creado históricamente, eso no nace del cielo, no cae del cielo, entonces, ¿por qué preferimos el museo suntuoso y no más bien la pequeña capilla como decías tú donde vas a encontrarte con un pequeño yoto, penumbroso, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que es muy interesante la idea de lo lectivo y la idea de lo genuino, bueno, si vas a entretenerte casi te da igual, ¿entendés? o sea, cuando mi niña era pequeñita pues le compraba toallas, falsificaba de posesponja para ir a la playa, ¿qué más? Los faratillos le compraba, pues, chucherías falsificadas de pepapís, ¿qué más? Ahora, si quieres efectivamente tener una relación más de conocedor, es un poco feo, pero digámoslo así, tienes que acudir a la fuente, de hecho, esto te lo encuentras mucho, hay gente que está trayendo cosas que ya se han hecho, abusando también de un actualismo cada vez más ignorante, cada vez menos conocedor de lo que ya se hizo y aquí el paradigma es mucho más periodístico y mucho más mediático que académico, por ejemplo, los museos tienen mucho más poder que cualquier enseñanza universitaria, entonces, la relación con el museo para mí, por lo menos, es siempre complicada y delicada, porque para mí la pura reducción de la obra a imagen visible ya me inquieta y imagen visible significa aquello que puedes adquirir en la librería después, la postalita, el cataloguito, tal, y yo prefiero una obra de arte quizá no de primera fila, pero pudiendo ser vista en unas condiciones idóneas que un pedazo de obra pero sabes que lo que tienes es ganas de irte cuanto antes, entonces, no sé, más que responderte he tratado de conversar contigo, porque tampoco Muy bien, muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias al profesor Luis Puey que parece que nos deis a con ganas de un seminario, no sé, muchas gracias Gracias a vosotros